MÚSICA 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 Hay tiro libre para Guagüel, de lado izquierdo, no lejos del arco de José Güell, atención con esta línea de fondo, mete, el grano de los menucos, señoras y señores, la va a meter Martínez, la tiró toda por el lado derecho, allí la va a bajar, Escobar, toco la pelota para que la tenga allí, Burgos, la metió hacia adentro para partir y la va a tener, GOLAZO 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 GOLAZO